De nuevo la magia de los colores sorprende en Barranca Bermeja a sus habitantes. Esta vez la explosión de su belleza se da en lo que se conoce como la subida al barrio cincuentenario. Bueno, estamos haciendo la invitación a nuestros amigos acá en la comuna para nosotros seguir adelante con este arte urbano, articulado con paz y convivencia con el doctor Jimmy Picón y nuestro amigo artista, uno de los mejores, Clemente, que nos ha apoyado muchísimo en esta actividad. De nuevo la creatividad de artistas locales le da vida a este espacio ubicado en la comuna 4 con un extenso y bello mural. La invitación a todas las personas que nos quieran apoyar, poner su granito de arena, los invitamos para que se acerquen donándonos pintura, dinero, colocando aquí, ayudándonos acá a pintar, los esperamos, le hacemos esa invitación de todo corazón, estamos dándonos cuenta de que la unión hace, mire, cosas posibles. De nuevo también coincide en la labor de los artistas de la bella hija del sol y los entusiastas vecinos del lugar para transformar el paisaje. Bueno, demostrar que los artistas podemos mirar esto, todo armonía, la paz, la unión, como ya sabemos, la invitación también. Y han llegado acá los niños, los jóvenes, los adolescentes, la familia, se han unido y han venido acá a apoyarnos. Este ha sido un trabajo de la mano de todos y es un excelente ejercicio que se ha hecho. Gracias a Dios todo ha salido como hemos querido. A quienes hacen posible con sus pinceles y entusiasmo transformar a Barranca Bermeja en colores va el reconocimiento especial de la ciudadanía.